Diccionario. Arroba diccionario. Aducir, es un verbo en español que significa presentar o mencionar pruebas, argumentos, o razones para respaldar una afirmación o punto de vista. Este término se utiliza en contextos legales, académicos o argumentativos para describir el acto de aportar evidencias o justificaciones que sustentan una posición o conclusión. Por ejemplo, en un debate, una persona puede aducir datos o testimonios para fortalecer su argumento. En general, aducir, implica proporcionar información relevante que ayuda a persuadir o aclarar una cuestión.